vamos a ver qué tal sale este bueno en realidad ya lo he probado y si sale muy bueno que ya sea frío le vamos a echar a este paquetito le voy a echar 6 huevos pues así va quedando y va oliendo muy rico vamos a hacerlo con tortillas de harina vamos a hacer unos burritos mientras aquí se van asando estos chinitos ya está se nos sirvió la tortilla ahí tantitos frijoles el huevo con chorizo si tienen echarle poquito queso y ya se va derritiendo con lo caliente y ahora envolverlos eso me salieron seis mini burritos y sus chilitos así que no falte la sales y la coca